Este viernes se llevó a cabo el desfile conmemorativo al 20 de noviembre, dando apertura al mismo el H. Ayuntamiento encabezado por el presidente Juan Rendón López y demás integrantes de la administración, para después dar paso a la Dirección de Seguridad Pública, Carros Alegóricos con la Reina y Princesa 2015, así como el DIF Municipal, INAPAN, Centro de Atención Múltiple y Club de Deportistas Especiales. Cabe destacar que a pesar de que el sol estaba en su mayor apogeo, la gente se acumulaba en los primeros cuadros de la ciudad para ver desfilar a sus hijos o familiares de diversas escuelas, en donde decidió la participación de 27 escuelas primarias, además de que más de un niño estaba representando a la revolución, para después dar paso al Centro de Estudios Básicos Gabriela Mistral y después seguida de nueve secundarias del municipio. Entre confeti y una gran cantidad de vendedores ambulantes pasaron las preparatorias y las universidades, de igual forma para dar paso al Pentatlón, donde con acrobacias de gran valentía brincaban sobre el fuego arriesgando su vida. Además que pudimos presenciar la integración del club de carros antiguos, remontándonos a unos años atrás con sus bellezas motorizadas. Es importante destacar la participación de las autoridades de los centros de emergencias, quienes algunos participaron con galardía y valentía, como protección civil con todo su equipo, de igual forma el cuerpo de bomberos, quienes no pudieron dejar atrás la participación de Lobo, su fiel compañero Canino, así como una impresionante demostración de cómo combaten un incendio con las pesadas mangueras, añadiendo una remojadita para los espectadores acalorados. La Cruz Roja también destacó con su demostración heroica de un rescate a un conductor atrapado en su vehículo, fue lo que llamó la atención de los espectadores, finalizando como siempre con las diversas asociaciones de cabalgatas con escaramuzas, en donde elegantes siempre demostraban sus mejores suertes con los bellos equinos. Informo para su sistema de noticias de tu independencia, con imagen de Jesús Nery, Valeria Rivera.